Hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo video para mi canal como ya saben yo soy Hitch Power sin más que decir comenzar bueno amigos como ya leyeron en el título este vídeo se va a tratar de una noche de acampando con la banda espero que le guste y este vídeo donde vamos a ir a acampar va a ser en Home Management Chiapas espero que le guste y sin más que decir síganme bueno mi gente hemos llegado a una comunidad de Home Management Chiapas este aquí es donde vamos a acampar una noche con la banda espero que le guste me dejen su like y sin más que decir no se despeguen de este bonito vídeo y comenzamos ah puta que rico ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Sí quiere mucho aceite este? Sí, güey. Sí. Mueve la carga. Tiene más aceite, ¿no? Le ponemos... Se va a quemar, güey. Ya saca, saca los nichos. Sacan los nichos. Sacan los nichos. Se va a quemar. Se va a quemar, güey. Se va a quemar. 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 Sí, salió muy bien, güey. Sí, salió muy bien, pero... Mejor porque no es este, güey. No es este. No, no es este. No es este. No es este. ¿Quién te va a adorar, como a ti yo te adoraba? Si a mi lado tú viviste como reina, yo viví siendo tu esclavo, y hoy me das este dolor. Amigos, espero que les haya gustado este buen video, que quiero ver para ustedes, me dejen su like, suscríbanse a mi canal, y déjenme en el canal en los comentarios que tipo de video quieren que ver para ustedes, espero que les guste, sin más que decir, chao.